Aunque no hay una lista específica de animales que tengan un miedo intrínseco al agua, ya que el comportamiento de un animal puede variar significativamente dentro de una especie y estar influenciado por factores individuales, ambientales y evolutivos, algunos animales muestran una aversión general y natural al agua debido a su biología o comportamiento específico. Hoy, en Animalísimo, conocerás esta lista general de animales que a menudo muestran aversión al agua. La aversión de los gatos al agua es un comportamiento común observado en muchas de estas mascotas. Esta aversión no es universal, ya que algunos gatos no tienen problemas con el agua, pero la mayoría tiende a mostrar resistencia y en algunos casos temor, cuando se les introduce en situaciones acuáticas. Y es que los gatos son conocidos por ser animales extremadamente limpios y se asean a sí mismos regularmente, utilizando su lengua áspera. Su pelaje tiene propiedades hidrofóbicas, lo que significa que repele el agua y se seca rápidamente. La idea de mojarse puede resultar incómoda para ellos y alterar su capacidad natural de aseo. Además son animales territoriales y suelen sentirse más seguros en entornos familiares y predecibles. El agua, al ser un elemento que puede hacer que pierdan el control de su entorno, puede generar estrés y resistencia en los gatos. Un gato puede desarrollar aversión al agua debido a experiencias negativas en el pasado, como haber sido forzado a bañarse o haber estado expuesto al agua de manera desagradable. Estas experiencias pueden dejar una impresión duradera en su memoria y provocar una reacción negativa ante el agua en el futuro. Los gatos son más sensibles al frío que algunos otros animales. El agua fría puede resultar especialmente incómoda para ellos, lo que contribuye a su resistencia al contacto con el agua, y son conocidos por su naturaleza independiente y su deseo de controlar su propio entorno. La idea de ser sumergidos en agua puede ir en contra de su deseo natural de autonomía, lo que lleva a una resistencia instintiva. A pesar de ser conocidos por su habilidad para saltar grandes distancias, los canguros, en general, no son animales que muestren una preferencia por el agua. Los canguros son marsupiales nativos de Australia, y aunque no son inherentemente acuáticos, tienen la capacidad de nadar si es necesario. En su hábitat natural, los canguros pueden enfrentarse a cuerpos de agua como ríos o lagos, y se ha observado que nadan para cruzarlos o para escapar de situaciones de peligro. No obstante, se ha observado una aversión aparente al agua en los canguros, que puede estar relacionada con su anatomía y comportamiento terrestre. Sus extremidades traseras musculosas y su cola fuerte, están adaptadas para el salto y el equilibrio en tierra, no para la natación. Además, los canguros suelen obtener la mayor parte de su ingesta de agua a través de la vegetación que consumen, lo que reduce la necesidad de acercarse a fuentes de agua más grandes. Algunas especies de canguros arborícolas, como el canguro arborícola de los árboles altos, Dendrolagus SPP, muestran una preferencia por los árboles y evitan el agua siempre que pueden. Los canguros arborícolas tienen adaptaciones específicas para la vida en los árboles, como garras fuertes y colas prensiles, que les permiten trepar y desplazarse eficientemente en las copas de los árboles. Estas adaptaciones no están diseñadas para la natación, lo que podría explicar su aversión al agua. En su hábitat natural, estos canguros pueden evitar cuerpos de agua para reducir el riesgo de depredación. Permanecer en los árboles puede ofrecerles una mayor seguridad ante posibles amenazas terrestres, ya que muchos depredadores terrestres no son tan hábiles en la vida arbórea. La preferencia por permanecer en los árboles también puede deberse a su estilo de vida arbóreo, donde obtienen su alimento, encuentran refugio y evitan amenazas en la parte superior del docel forestal. Por tanto, la falta de necesidad de acceder al agua de manera frecuente puede contribuir a su aversión al agua. Aunque los elefantes son capaces de nadar, y de hecho, son conocidos por ser buenos nadadores, no todos muestran una inclinación natural hacia el agua. Los elefantes africanos y asiáticos, ambas especies de elefantes, tienen la capacidad de flotar y usar sus trompas como una especie de snorkel, para respirar mientras nadan. Sin embargo, la aversión al agua, ha sido observada en algunos elefantes, y puede estar influenciada por factores individuales, experiencias previas y entorno natural. Algunos elefantes pueden haber experimentado situaciones desfavorables en cuerpos de agua, como encuentros con depredadores, o experiencias negativas durante inundaciones. Estas experiencias, pueden contribuir a que algunos elefantes prefieran tierra firme sobre el agua. Además, los elefantes, siendo animales sociales y con una estructura jerárquica en sus manadas, pueden seguir los comportamientos de los líderes de la manada. Si un líder muestra aversión al agua, es probable que los demás elefantes también lo hagan, ya que tienden a imitar comportamientos de sus congéneres más experimentados. Los leones, siendo grandes felinos, generalmente evitan el agua, en comparación con sus contrapartes acuáticas, como los tigres. Esta aversión al agua, se debe a varias razones relacionadas con su anatomía, comportamiento y entorno natural. Primero, a diferencia de los tigres, los leones no son tan adeptos a la natación. Sus cuerpos están adaptados para la caza en tierra firme, con músculos poderosos y garras afiladas, que les permiten perseguir y abatir a sus presas en la sabana. Aunque los leones pueden cruzar cuerpos de agua más pequeños, y nadar si es necesario, no están tan cómodos en el agua como en tierra. Además, la melena distintiva de los leones puede volverse pesada y dificultar la natación, lo que puede influir en su preferencia por permanecer en entornos terrestres. En la naturaleza, los leones dependen en gran medida de la caza en la sabana, donde el agua no es tan abundante como en entornos acuáticos. La evitación del agua por parte de los leones también puede ser una estrategia de supervivencia, ya que la presencia de cocodrilos u otros depredadores acuáticos en algunos cuerpos de agua podría representar un riesgo para los leones, especialmente los cachorros. Los koalas, son marsupiales arborios nativos de Australia y están adaptados a la vida en los árboles, donde pasan la mayor parte de su tiempo descansando y alimentándose de hojas de eucalipto. Su biología y comportamiento, están bien adaptados a la vida en entornos secos y arborios, pero no son especialmente adecuados para la vida acuática. Y es que, la anatomía de los koalas no favorece la natación. Sus extremidades están adaptadas para trepar y agarrarse a las ramas, y carecen de las adaptaciones físicas necesarias para una locomoción eficiente en el agua. Aunque los koalas también pueden cruzar pequeños cuerpos de agua si es necesario, no son buenos nadadores, y generalmente, evitan sumergirse en el agua. Además, los koalas tienen un pelaje denso y lanoso que no repela el agua, lo que significa que se empapan, y pueden volverse más pesados cuando están mojados. Esta falta de repelencia al agua, puede hacer que la experiencia en el agua sea incómoda para ellos. Las ardillas, a pesar de su capacidad para nadar, no suelen mostrar una preferencia innata por el agua. Su morfología y comportamiento están más adaptados para la vida arbórea y terrestre. Las extremidades y garras de las ardillas están diseñadas para trepar y desplazarse ágilmente entre los árboles, mientras que su pelaje no repele el agua, lo que puede hacer que se sientan incómodas en ambientes acuáticos. Los búhos, como aves rapaces nocturnas, no son conocidos por ser animales acuáticos y tienden a evitar el agua. Su estructura corporal, adaptada para la caza eficiente en tierra, tampoco está diseñada para la natación. Las plumas de los búhos no repelen bien el agua, lo que podría afectar su capacidad de vuelo si se mojan. Además, suelen cazar presas en entornos terrestres y arbóreos, y como los anteriormente mencionados, suelen evitar cuerpos de agua. Si bien existen serpientes adaptadas a la vida acuática, muchas especies de serpientes son predominantemente terrestres, y evitan el agua en la medida de lo posible. Las serpientes terrestres, tienden a tener cuerpos más robustos y escalas, que no son tan adecuadas para nadar, en comparación con las serpientes acuáticas. Además, las serpientes terrestres pueden encontrar ambientes acuáticos desafiantes, debido a la falta de estructuras para la natación eficiente. Las serpientes, generalmente, reflejan una preferencia por permanecer en entornos secos y terrestres. A pesar de la reputación de los hipopótamos como animales semiacuáticos, algunos individuos muestran aversión al agua en situaciones específicas. Los hipopótamos son conocidos por pasar gran parte de su tiempo en el agua, para evitar el calor y proteger su piel sensible de la radiación solar. Sin embargo, hay varias razones, por las cuales, algunos hipopótamos pueden mostrar aversión al agua en determinadas circunstancias. Los hipopótamos son territoriales, y defienden activamente sus territorios acuáticos. En situaciones donde se sienten amenazados o intrusos, algunos hipopótamos pueden mostrar aversión al agua, ya que prefieren mantener la seguridad de su territorio en tierra firme. Aunque son enormes y poderosos, en ciertas regiones, comparten hábitat con depredadores como cocodrilos. En áreas donde la presencia de cocodrilos es significativa, algunos hipopótamos pueden evitar el agua, para reducir el riesgo de enfrentamientos con estos depredadores. La aversión al agua en algunos hipopótamos, también puede ser una cuestión de variabilidad individual en el comportamiento. Algunos individuos, simplemente, pueden sentirse más cómodos o seguros en tierra firme, mostrando aversión al agua, en ciertas circunstancias. Los cerdos hormigueros, son mamíferos nativos de América Central y América del Sur. En general, no están adaptados para la vida acuática. Tienen garras grandes y fuertes, que utilizan para romper los montículos de hormigas y termitas, pero estas garras, no son ideales para nadar. Además, su pelaje no está diseñado para repeler el agua, y muchos cerdos hormigueros, muestran cierta aversión al agua, y preferirán evitar cruzar ríos o arroyos, si es posible. Y es que, el cruce de cuerpos de agua, puede ser riesgoso para ellos, ya que podrían no ser capaces de mantenerse a flote, o enfrentar corrientes fuertes. Su comportamiento evitando el agua, también puede ser una estrategia evolutiva para minimizar riesgos, y maximizar la eficiencia, en su búsqueda de alimento. Es importante tener en cuenta, que estos ejemplos son generalizaciones, y hay variaciones individuales dentro de cada especie. Además, algunos animales pueden aprender a superar su aversión al agua, a través de la socialización, o el entrenamiento. ¿Y tú, qué otros animales conoces que generalmente, presenten aversión al agua?